Buenos días, ¿cómo están? Profe Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Buenas. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Profe, usted en el partido contra Millonarios nos demostró que era bastante autocrítico al decir que jugó mal. ¿Qué balance le deja el partido de ayer con Envigado? Bueno, ya comentamos ayer, al finalizar la reprensa el partido no es distinto. Creo que el equipo mantuvo el tono para amplificar las opciones de ganar. Viviendo cerca de la portería contraria y lejos de la propia. O sea que ojalá podamos estar siempre así. Profe, buenas tardes. Preguntarle primero por ese visitante de lujo que tuvieron hoy. ¿Cómo fue compartir con Camilo Zúñiga? Y también antes de que usted llegara se estaba como hablando de la posibilidad de que él regresara en algún momento a Nacional. ¿Hay chance de eso? No, no sé. De momento eso, a esta segunda parte no te sé. La primera, pues grato, ¿no? Porque él, digamos que es parte nuestra ahora que estoy yo aquí dentro y parte vuestra que lleva más tiempo con vosotros, ¿no? Y es muy grato. Además es un chico muy afable y que da gusto interactuar con él. Ya me ha dicho que en otros momentos, también cuando tiene estos varones, digamos, estos vacíos competitivos o de club a club, pues los comparte y encantados, encantados. Profesor, muy buenas tardes. Quisiera, por favor, que nos comentara un poquito sobre la situación de Gorka, que le han dicho del problema de rodilla. Y ayer en la rueda de prensa usted dijo algo que quedó como en punta y nadie más le volvió a preguntar. Usted dijo, no sé por qué me están juzgando, si es por lo futbolístico o si es por algunas cosas que pasaron antes. Quisiera saber si de pronto nos puede explicar a qué se refería. Gracias. No, no, yo pregunté la pregunta también. Yo tampoco no tengo referimiento. Como la pregunta era pregunta, yo contesté con otra. Se puede, ¿no? Con respecto a la rodilla de Gorka, le van a hacer estudio en la tarde o mañana, no sé bien. No soy médico, ¿eh? Tiene pinta de ser un esquince de rodilla. Pero, Dios me libre, es más por el afán de comunicaros algo, que no lo toméis, por favor, como algo que es subrayado, porque no lo puedo aseverar. Profesor Juan Manuel, John Hill. Profesor, cuente un análisis del juego de Cortuloa, rival del próximo miércoles, en condición de local. Bueno, pues, como todos los equipos, tienen sus virtudes muy asentadas, que encima han encontrado respaldo en la clasificación, porque para nosotros es una muy buena oportunidad para dejarlos más lejos y sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo con alta dificultad. Creo que tiene la baja de chica confirmada y saber que va a ser un enemigo difícil y que vamos a tener complejidad. Profe, buenas tardes. Leonardo Chica para los 3 de 50 Sports y para Nacional Espasión. Profe, ¿se está volviendo muy complicado para usted conformar o consolidar por lo menos los 18 jugadores que convoca? Por desgracia, esta semana parece que se nos va a aclarar el panorama, porque no vamos a poder casi disponer de más, porque tenemos jugadores entre sancionados y lesionados, que para nosotros no ha sido una muy buena noticia, pero todavía no lo hablamos, es culpa mía el ver a Arley ya en el día a día con todos, que eso es algo gratísimo para todos. Entonces, casi tenemos la nómina 18-19, vamos a andar, vamos a esperar a ver a uno que está en observación, pero por ahí vamos a estar. Parecía que estábamos en una gran densidad de jugadores, pero fíjate que de cosas acontecen que al final se te queda en la nómina justa. Profe, hola, buenas tardes. Para Monera, Isma en Radio, Juan Carlos Jiménez. Entonces, hablando con Diego Arias, le preguntábamos sobre su posibilidad de estar en el compromiso frente a Cortuloa, derivado de las situaciones médicas de Gorka y de Edwin Valencia, y también nos hablaba sobre los conceptos que reunía de lo que usted ha dictado en las prácticas a manera de información, y él dice que con usted se siente que la necesidad ahora es de tener un poquito más de equilibrio, lo que evidencia que Nacional realmente sí necesita un poquito más de contundencia o de fortalecerse en esa zona. Por ahí va el agua al molino y tendría la posibilidad realmente, Diego, de estar frente a Cortuloa. Bueno, que tiene, si entra en la citación que está en condiciones de hacerlo, puede ser, puede ser. A partir del momento que alguien entra es porque está en condiciones de hacerlo. Luego lo demás, no sé, tendría que escucharle a Diego los matices que le haya dado con respecto a eso para poderte decir, ¿no? Sin escucharle a él me resulta complejo, ¿no? El hinche de Nacional se acostumbró a ganar muchas cosas y seguido, muchos títulos, títulos locales, internacionales, y perder frente a equipos como El Pasto, a ellos les produce mucha rabia. Quisiera saber, en esa escogencia de la nómina, cuando usted deja por fuera a Enríquez, a Aldo, a Dayro, en algunos partidos, ¿por qué lo hace y si afecta tanto al grupo en el rendimiento? Porque cuando vuelven, Nacional vuelve a ganar. Yo creo que muchas veces, bueno, primero, para eso había sus motivos, ¿eh? Y algunos de ellos de salud. Pero bueno, como creo que tampoco la verdad le importa a nadie, vamos a dejarlo. Entonces, y segundo, gracias a Dios disponemos de una amplitud de gente. Y si hubiésemos perdido con todos, diríamos, bueno, es que no se rota. Bueno, como todo tiene que ver, después de los aconteceres, los argumentos posteriores, de poco sirven, ¿no? Además, nosotros tenemos que mirar que no por eso ha habido una merma, aparte de cuántos jugadores, más allá de que se puedan cambiar cuatro o cinco jugadores, la merma colectiva del equipo en ningún momento se ha dado, ha coincidido que se dio ese resultado. Con una serie de aconteceres durante el juego, que nadie habla de ellos, por lo menos aquí, y que también condicionan el resultado, ¿no? Pero bueno, hay que aceptar. Hay que aceptar. Aquí lo que hay que hacer es ganar, ganar y ganar, y ganar todas las semanas y ya está. Como lo que has dicho tú, porque hay que ganar siempre. Eso es. Y más en un club. Claro, 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 por eso, sí, sí, por eso, por eso, pues hay que ganar, pues bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a ver si podemos, vamos a ver si podemos ganar todas las semanas. Profe, dos cosas, ¿cómo fueron concebidos los goles de anoche, los tres incluso, el que anularon? Sí, fue legal. ¿Es lo que usted pretende? ¿A sí le gusta que se hayan concebido los goles? Lo fácil para mí es decir que sí, a mí no me importa meterla, aunque sea hasta con la oreja, no me importa meterla de ninguna manera, o sea, o sea, o que se lo metan ellos tampoco me importaría, pero evidentemente con un equipo que tenía la densidad que tenían ellos, lo más lógico es encontrar situaciones a través de la paciencia y poder llegar por fuera para acabar dentro. La verdad es que fue una pena que no dieran válido el primero, porque hubiese metido el partido en unas circunstancias que posiblemente, posiblemente, nunca lo sabe, igual es peor, pero posiblemente hubiese metido más para que se dieran ese tipo de opciones como se fueron dando después. Otra cosa, retomando lo que preguntó Juan Carlos, ¿no es el partido concordó el escenario para que Diego esté de titular? Él dice que no está ansioso, pero lo conocemos, él se entrena a tope y debe estar que se juega. No, él está bien, él está bien y si entendemos que nos puede ayudar y que tenemos que contar, vamos a... No, no hay ningún problema, aparte que en algún momento va a tener que ser también el primero, o sea, ¿por qué no va a ser este, no? No digo que sí, digo que ¿por qué no? Profe, esta semana nos sorprendió usted un poquito con la convocatoria de Camilo Vargas. La pregunta es, ¿por lo pronto ese va a seguir siendo el panorama? Cristian Vargas, portero titular, Camilo, suplente y adiciono, de pronto se ha hablado con él, antes decían que Camilo le dolía ser el suplente de Armani, pues ahora si eso fue así, pues ahora más ante alguien más joven. ¿Sabes lo que pasa? Que me estás haciendo preguntas sobre supuestos, que es que yo no te puedo decir eso, habría que preguntarle a Camilo, a mí Camilo nunca me ha dicho nada de eso, ¿eh? Y Camilo forma parte del grupo, y luego te voy a dar un añadido, que no solo lo hago aquí, lo he hecho en todos los sitios. Cuando uno tiene a alguien entrenando a los arqueros, como es el caso de René y de Fabio, o no los tienes si no confías en ellos, o si los tienes, es para que, dado que conviven diariamente, e interactúan personal, como en el entrenamiento, para que tomen la decisión de quién juega. O sea que, yo, evidentemente, como soy el último, soy el que corrobora eso, pero, pero gracias a Dios, confío plenamente en la gente que dirige a los arqueros y son ellos los que toman las, las decisiones, no solo aquí, lo he hecho en otros clubes también, ¿eh? Yo quiero, me imagino, ¿no? No, no me ha dicho ni René ni Fabio, lo contrario. Profesor, sobre el proyecto, sobre el proyecto, ¿cómo va evolucionando la idea, el patrón de los jugadores con concepto a los que se está trabajando día a día? No, bien, de todas formas, ningún profeso, ningún profeso es lineal ascendente, en nada en la vida, es lineal ascendente, y sobre todo cuando hablamos de algo tan complejo como la interactuación de seres humanos, todo, pues nosotros mismos dependemos también de nuestro estado de ánimo, entonces, todo va fluyendo, pero, y va así, lo importante es que mientras vaya haciendo así, vaya para arriba la línea ascendente, ¿no? Pero es normal que en todos los sitios haya fluctuaciones, ¿no? Yo me imagino, va, va, creo que va como tiene que ir. Cuando vino Diego Arias, le dijimos que a la serie del estadio hablábamos con algunos hinchas, y Nacional ganaba 2 a 0, llegaba a 25 puntos, sin embargo, decían que no le gustaba como jugaba el equipo. Las asistencias son mucho menores que en el proceso anterior, el estadio no se volvió a llenar cuando juega Atlético Nacional, y ayer, curiosamente, los hinchas lo estaban silbando a usted, ¿por qué cree que lo silban? Bueno, no tengo ni idea. Si supiera te contestaba, ¿eh? Es que no tengo ni idea. De verdad, ¿eh? Como no sé, aparte los hinchas que eran todos. Habría que ir preguntando uno por uno, ¿no? Cuando uno dice los hinchas parece que son todos, y al final cada uno es un mundo, ¿no? Listo. Listo, profe. Listo. Gracias. Gracias. Chao. Chao.